Acudimos hasta la dirección provincial de la judicatura para conocer qué se ha hecho en torno a las denuncias y exigencias de la señora Melva Fernández, sobre todo en la transferencia de documentos hacia Quito. Presiono en Quito el informe que se mande de aquí porque es una investigación fehaciente y muy bien investigada de todo el atraco que se me hizo. ¿Qué determinaría que fue un atraco y que la propiedad era suya y que aquí hay corruptos? Por supuesto que sí. ¿Hay corruptos? Hay corruptos. Aquí, en las dependencias de la judicatura, se nos señaló que la agenda de la directora provincial por este día estaba copada y que en todo caso es posible que en fecha posterior se nos conceda una entrevista para hablar precisamente sobre este tema, sin precisar cuándo. De persistir la imposibilidad de mantener la entrevista que estamos buscando con la directora provincial del Consejo Nacional de la Judicatura, aprovecharemos el próximo día viernes la presencia del doctor Gustavo Yagl, presidente del Consejo de la Judicatura, que estará en la Universidad Técnica Particular de Loja cumpliendo algunas actividades para hacerle la consulta respectiva, pues de lo que se conoce, este caso ha llamado la atención en foros judiciales, principalmente de la capital de la República, del mismo Consejo de la Judicatura y también del Ministerio de Justicia. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.